Luego de 6 días de arda chamba, uno para el descanso, uno para compartir con los amigos, con la gente maravillosa. Saludos para El Yaño, saludos para toda la gente del patrullaje, claro que sí, para... Ahí está Carlitos de los Tink, el solterito, ajá, vamos a seguir, para Carlitos de los Tink, un abrazo enorme. Listo muchachos, vamos con más canciones para todo nuestro público maravilloso. Listo muchachos, vamos con más canciones para todo nuestro público maravilloso. ¡Fuerte! Quisiera que nadie sepa que nuestro amor se terminó, prefiero que todos piensen que vivimos muy felices. No quiero seguir mintiendo, es mejor ya terminar, para qué seguir unidos si no me amas de verdad. Y tú y yo, nos entregamos con amor, hay que aceptar la realidad. Se terminó, se terminó, el fuego de este amor ya se acabó. Se llena, se llena, se llena River. Vamos Henry Cagua, con cariño. Quisiera que nadie sepa que nuestro amor se terminó. Prefiero que no, prefiero que todos piensen que vivimos muy felices. No quiero seguir mintiendo, es mejor ya terminar, para qué seguir unidos si no me amas de verdad. Si tú y yo, nos entregamos con amor, hay que aceptar la realidad. Se terminó, se terminó, el fuego de este amor ya se acabó. Se terminó, se terminó, se terminó. Quisiera que nadie sepa que nuestro amor se terminó. Prefiero que todos piensen que vivimos muy felices. No quiero seguir mintiendo, es mejor ya terminar, para qué seguir unidos si no me amas de verdad. Si tú y yo, nos entregamos con amor, hay que aceptar la realidad. Se terminó, se terminó, el fuego de este amor ya se acabó. Si tú y yo, nos entregamos con amor, hay que aceptar la realidad. Se terminó, se terminó, el fuego de este amor ya se acabó. Primencia en la voz de la romanda y la cumbia para todos nuestros amigos, para toda la gente sabrosa que está en estos momentos con nosotros. Saludos para la línea general, para los amigos del Cobo también.